DOS DE VOY PRESENT WORLD OF GUE Bueno, bueno ¿Qué significa go? Go, significa pegajoso Mundo de ir Significa algo pegajoso Para mí es el mundo de ir El mundo de ir Tío, GU Vamos Joder No me acuerdo de cómo iba esto Perfiles, créditos, créditos Le damos a créditos Venga, capítulo 1 ¿Cómo los llamamos? Abderraman III Abderraman III Junior No, tío, ya le he dado la mente Summer ¿Quién va a jugar? Yo no me acuerdo, así que empieza tú ¿No te acuerdas? No ¿En qué consiste exactamente? Exactamente consiste... ¿Tú has jugado al Kennex? Facilísimo Pues no tiene nada que ver ¿Has jugado al Super Mario World? Sí, pues esto no se parece nada Tienes que coger las pelotas de Gu estas Ah, y crear torres Y montar estructuras hasta que llegues a la tubería Para que llegues hasta la tubería Y la tubería se las chupa Anda Y hay una movida... ¡Eh! ¿Qué? ¡Hala, qué sucio! ¿Por qué? ¿Porque ha dejado de absorber? No, hombre Porque tienes que... No le llegaba la suficiente potencia absorvedora Muy bien Ya me he quedado sin OCD Bueno, da igual Suficiente Bien First Level Claro, ahora todo esto es muy sencillo Es como conseguir petróleo, tío Sí, las utilizan para hacer productos de perfume O sea, de belleza y toda la leche Déjame, me toca a mí en segundo nivel, ¿no? ¿Te toca a ti? Vale Venga, vamos Segundo Pipe ¡Guau! Mira el ratón Es como... Te divierten más con el ratón Te divierten más con el ratón que jugando, ¿no? Me divierten más con la caja que con lo que hay dentro A ver, las... Las gudormidas esas se despiertan cuando hay... Uff, despiertas cerca Y ahora que tengo que coger una y arrastrarla aquí Hombre, arrastrarla como tú quieras, tío Tú eres el arquitecto aquí Me ha guiado paradísimo ¿Qué? A ver... Estoy... Estoy intentando idear una estructura que se mantenga estable ¿Eh? Dentro... Dentro de la... De la potencia estabilizadora que puedo yo crear Sabes que esta mierda la utilizan los arquitectos en sus carreras, ¿no? Sí, seguro, vamos Hay un examen que consiste en pasar... ¡Ueh, eh! ¡Ueh! Hay un examen que consiste en pasar el último nivel después ¡Pues tío, seguir construyendo! ¿Qué vas a hacer? Pero también no me lo grites Te estoy gritando, tío, que es mi tono de voz Tu tono de voz Vaya mierda de amigo, ¿eh? No me conocen de nada Amigo, amigo Que ya está, que ya lo tienes, que ya lo tienes Ya lo tengo Muy bien Ya está, ya está Ya sabemos como que soy petróleo en la fase 2 Que no soy... Continúe, ¿no? Sí Continúe... Muy bien Tampoco va a estar complicado este juego, ¿no? No, de momento Cuando lleguemos a los últimos niveles Si es que llegamos ya, verás Yo es que me lo he hecho todo Entonces... De hecho deberías jugar tú ¿Juego yo? Sí, sí, juega tú ¿Y tú qué haces? Les comentan, ¿no? Que eres un... Un radioaficionado Puedo jugar Los dos somos Abderraman, tío ¿Cuántos capítulos hay? Como veinte millones Vamos, Abderraman ¿Quién es Abderraman III? No, 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 no Digo aquí dentro del juego ¿Quién es? ¿Yo? Eh... O las bolitas No tengo ni la menor idea, tío No sé exactamente quién es el personaje Tú eres el espermatozador Esta hueva parece haber estado así durante miles de años Petrole Hasta ahora Cuando la tubería atraviesó el techo Atraviesó el techo Atraviesó el techo La luz del sol Debió cegar a estas extrañas cubas albinas Parece que no se dirán ¡Cállate ya! Tío, no te metas con el que hace los carteles Tengo que bajar para coger esta mierda y luego volver a subir Bueno ¿Si no? Sí ¿Tú por qué me dices que no? Porque hay diferente forma de hacerlo Pues yo lo hago así Porque soy muy guay Hazlo, hazlo, hazlo como quieras Mira, mira, mira como empieza a temblar todo el rollo Empieza el temble que esté raro Compañeras, todos para arriba Hay algunas dormidas Uh... Mira, 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 mira Que trifuerza hay Trifuerza El Triforce Tomaco 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 Míralas, tío, son ciegas Hoy estoy un poco... ¿Qué te pasa? Estoy un poco, no sé ¿Has ido por lo del mosquito en el ojo? No, es... Creo que puedes sobrevivir a eso I got it Bien ¿Qué te pasa? Cuéntame Tío, esto no es un programa de radio Has perdido tus... Pokémon ¿Qué ha pasado? Mi mojo he perdido Continúa él Venga, vamos para allá Venga, vamos para allá Nada, estaba viendo cosas... Las noticias que me ponen triste ¿Las noticias que me ponen triste? ¿Las noticias que me ponen triste? Dios mío, ¿has sido poseído por mi abuelo o qué? Oh my god Solo hay noticias tristes No, no solo hay noticias tristes Sí, bueno loco sabe Mira, hace poco ha salido una noticia que han dicho que han conseguido hacer el Half Life en 20 minutos, tío Bueno Eso es una noticiaca Sí Sí Now Open Lo he estado viendo antes, es una pasada Sí Yo soy un mierda Pero... 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 Tío, me quiere saltar esto No me interesa... ¿Quién es? Esos no son gus Son la gente que consume los gus ¿Comprendes? Es un... Es una analogía... Eso es un pene, tío Aquí está... Todo... Como dijo mi profesor de comunicación visual una vez Todo es sexual El mundo está lleno de elementos fálicos Sí Y de elementos vaginoides Míralo ahí, tío Hay un agujero Todo, todo... Todo es sexual aquí Freud... Era un adelantado a su tiempo Bueno, creo que... Vas a sufrir aquí ¿Y esta música? ¿Estás oyendo? Sí, sí, es una pasada La música es... La música es bárbara, tío Qué pasada... Es muy épica, eh Es de Segunda Guerra Mundial, eh Bueno el otro ¡Bueno el otro! Que es verdad No, es música de descubrimiento, tío Es música de viaje Esos bichitos que han salido por ahí volando con ojos Sí Son como las arenas del tiempo Si haces click en ellos Das un paso atrás y la lías, parda Súper épica la música, eh Buah, tío ¿Cómo se la está jugando ahí con los engranajes? Buah, no sé ni lo que estoy haciendo, tío Ya verás cuando empiece a oscilar Calla, calla, hijo de puto coño Vamos, arquitecto Se va para abajo Aquí no puedo ponerlo Claro que puedes Si no te queda otra Tío, ancla ahí, ancla ahí No, 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 que se lo va a cargar ¡No! Anclado, anclado ¿Qué mierda has hecho, tío? Anclado, anclado, anclado Todas al puto agua, eh Que no, que está todo anclado, eh Sí, está anclado por esa mierda de ahí Si no de qué ¿Por qué mierda? Por esa cosa Eso que está ahí sosteniendo todo el peso de la estructura Oh, Dios mío Tienes que meter 26 bolas, no sé cómo lo vas a hacer Ni yo ¡Corre, corre! ¡No! ¡Fuck! ¡Guau! El apéndice Espérate, ¿puedo darle para atrás? Claro ¡Pero, tío! ¡Eso es la misma mierda! Evidentemente ¿No ves que...? Dale atrás otra vez Da igual A ver A ver, si lo pones ahí va a pasar lo mismo Si lo pongo aquí se me va todo pa' un lado Tío, pues ve, equilibrando ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Oh, suficiente! ¡Oh! ¡Oh! Sí, ahora cuela 26 Yo creo que... Yo creo que hay, ¿no? ¡Tío, ¿qué has hecho?! ¡Has hecho sin querer! Bueno, tío Bueno, ya está ¿Y ahora qué tengo que hacer? Deja de meter flashazos en plan Men in Black sin sentido Pues... Tendré que tocar esto de alguna forma ¿No ves dónde está la tubería? Ah, que tengo que llegar a esta puta tubería, no me acuerdo Claro, tío Por suerte ya lo tienes eso, anclado Mira, ahí está el que hace los carteles, ¿sabes qué te dice? Si, los carteles son innecesarios No, los carteles son... ¿Para qué son necesarios? Pues porque tienen... Me echo la pantalla sin leerlos Contienen la historia del juego, tío Mira, le empujo la historia ¡Quita! ¡Quita! ¡Dale el cartel! ¡Que no! ¡Pero tío! Los GoBulls estaban escritadísimas por explorar el misterioso Aunque significarían sequer artificial Una de las GoBulls armadillo Mu Mu Con cariños misteriosos que recreen las carteles ¡Muy bien! Genial ¡Con cariños misteriosos Mu! Bueno, 29, 20... ¿Dónde está todo esto? ¡Es tu lectura! Es lectura... Es lectura... Selectiva, tío Te ha saltado como 20 palabras y has creado una historia nueva No te... No tienes ni idea, tío Oh... Yo así me leo los libros Yo me leí Harry Potter así Si Me acuerdo que Harry Potter... Dame el dolor Spoiler Hola ¿Cómo te has pasado ahí? No, eso lo sabe todo el mundo Lo voy a tener que editar, eh No, eso lo sabe todo el mundo Eso lo sabe todo el mundo y el que no lo sepa tiene un problema